Un grupo de ciudadanos molestos por la implementación del botón de emergencia se manifestó la noche de este jueves en Palacio de Gobierno para lanzar insultos al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Uno de los ciudadanos inconformes es Óscar Ortiz, quien acudió con cartulinas manifestando su disgusto por la forma de gobernar de Enrique Alfaro. El paro, el botón que dio de la emergencia solamente está amarrando de manos a las demás personas que viven día a día. La gente tiene hambre, mucha hambre, hay mucha gente muriéndose de hambre, aunque no, literal, muriéndose de hambre. Trabajan dignamente, quieren sacar el día, pero ni eso pueden, ni eso pueden, ¿por qué? Por culpa de este botón. Sábado y domingo son los mejores días para muchas personas y son los únicos que detienen. O sea, en sábado y domingo no hay COVID o qué, de las 7 en adelante no hay COVID o qué. El hambre no, sábado y domingo también tienen hambre nuestros hijos. Los ciudadanos expresaron el rechazo de las medidas de prevención, debido a que no fueron para todos los municipios, como ejemplo Puerto Vallarta, al que las medidas fueron menos restrictivas. Creen que no tenemos miedo de salir, de infectar también a nuestros hijos, pero tenemos que salir, preferimos arriesgarnos a salir, infectarnos, ¿a qué? Según él dice, sube las estadísticas. ¿Y apoyos económicos? Exacto, no, nada, puro, puro nomás, puro nada. Puro para él. Preferimos arriesgarnos a agarrar una infección en vez de que nuestros hijos estén sanos, pero comidos. Quieren que estemos adentro de nuestra casa con gusto, queremos estar con nuestros hijos, claro que sí, con gusto, pero que no nos pares así, no nos pares así, o ayúdanos. Las imágenes son de Rubén Fraire, señal informativa, Henry Saldaña.